Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Buenos días hermanos nicaragüenses. Buenas noticias. Ya sabemos por qué el comandante Ortega se desapareció por 40 días, rompiendo su récord personal de ausencias del cargo. Estaba agarrando esfuerzo para tirarse un discurso de una hora en el aniversario de la muerte de Sandino. Sí, no fue fácil. Pero vamos a volver al comandante despuesito. Tenemos que darle un poquito de atención a la telonera que abrió el evento. Y en algún lugar del mundo, a Katia Cardenal le acaba de dar una migraña. Murillo no dijo nada importante, pero su aparición permitió que su hija Camila sintiera que su vida tiene sentido, gracias a su nuevo rol como el pizapapeles humano. Somos guerreros de amor en esas batallas que son las batallas de hoy. Ortega aprovechó el recuerdo de la lucha de Sandino contra la invasión norteamericana para criticar al gobierno de Somoza, que bautizó la principal avenida de la vieja Managua con el nombre de un mandatario extranjero. La principal avenida de Nicaragua en aquellas épocas lleva el nombre de Roosevelt. Ponen en evidencia la actitud servil de quienes venían gobernando Nicaragua. ¿A quién me recuerda eso? Pero siga, comandante. Siga. Ya conocemos la historia, pero la historia no se puede olvidar. No se debe olvidar. Claro, como la historia reciente. ¿Se acuerda cómo hace dos años sus policías y paramilitares asesinaron a más de 300 ciudadanos inocentes? Bueno, a nadie se le ha olvidado. Excepto a los que quieren ocultar la matanza. Sí, es tan puro y tan limpio que pueden sentarse, muchachos. Es tan puro y tan limpio que se atribuyó el derecho. Los alumnos de la escuelita del abuelito homicida pasaron casi 15 minutos de pie. Es como cuando eras niño e ibas a misa y no sabías en qué momento sentarte. Hasta que el cura decía... Pueden sentarse. Siéntense, muchachos, que apenas vamos por la Segunda Guerra Mundial. Stalin, que estaba al frente de Rusia. No dudó porque era una persona inteligente, porque había sabiduría. Ah, sí, Stalin. El comandante recuerda con cariño al dictador soviético considerado culpable de unos 20 millones de muertes entre guerras, hambrunas y persecución política. Suena familiar, ¿verdad? Lo único que salva la reputación del comandante es que la población de Nicaragua es de unos 6 millones de personas. Así que, ni que quiera puede igualar el récord de su ídolo. De la Segunda Guerra Mundial, el comandante saltó a la pandemia del COVID-19, con una revelación que seguro sorprendió hasta a la compañera Rosario. Nosotros tenemos fondos disponibles para poder comprar esas vacunas. ¿De verdad? ¿Cuánto dinero tenemos? ¿De dónde salió? ¿Cuántas vacunas van a comprar? ¿Cuándo vienen? ¿A quién van a vacunar primero? Porque este país es una excepción. Porque en medio de la pandemia, este pueblo no ha dejado de trabajar. Ya se brincó a otro tema, pero no importa. En medio de la pandemia, la cultura, el deporte se han multiplicado, los emprendimientos se han multiplicado. ¿Saben que se han multiplicado también? Los contagios de COVID-19. Esta semana, el Observatorio Ciudadano reporta 185 nuevos casos, para un total acumulado de 13.140 durante toda la pandemia. Seis fallecimientos recientes elevan el saldo de muertes sospechosas a 2.976. Mientras tanto, los estudios de sobremortalidad estiman más de 7.500 muertes por neumonía e infartos. El comandante se fue sin aclarar lo de las vacunas, pero unos días más tarde, supuestamente, llegó el primer embarque de vacunas Sputnik V a Nicaragua. Digo supuestamente, porque en todos los países del mundo, el arribo de las vacunas ha sido una noticia cubierta en vivo por todos los medios de comunicación. Pero en Nicaragua... Según la vicedictadora, el 23 de febrero arribó a Nicaragua un cargamento de vacunas Sputnik V procedente de Rusia. No dijo cuántas, ni quiénes serían los primeros vacunados. Apenas circularon estas fotografías genéricas por los medios de comunicación oficialistas. Ni con las buenas noticias pueden ser transparentes. De todas formas, creo que tenemos una buena idea de quiénes fueron vacunados por adelantado. Por aquello de que los vimos saludando alegremente a gente sin mascarillas y sin guardar distancia. Y ya pueden empezar a medir la nueva racha de ausencias del comandante Ortega. Ya lleva seis días, hagan sus apuestas. Con suerte, lo vemos antes de Semana Santa. Buenas noticias para las mujeres. Ahora tienen una nueva opción para atender sus embarazos. El buen gobierno sandinista, a través del Ministerio de Salud, inauguró este 23 de febrero la Casa Materna Camila López, ubicada en el Distrito 1 de Managua. ¡Ey! Esa casa materna se parece a mi oficina en Managua. Si mi oficina en Managua estuviera pintada con peptodismol. En esta casa materna que hoy estamos, por la bendición de Dios y por la voluntad política del comandante Daniel y la compañera Rosario, inaugurando, vamos a atender a más de 5.000 mujeres que se atienden y que esperamos partos acá en el Distrito 1. Un momento, esa no es una casa materna. Son las oficinas de esta semana y confidencial, que fueron confiscadas por la dictadura en diciembre del 2018. Buenos días, queremos hablar con la autoridad que está a cargo de la ocupación de esta redacción, de esta propiedad privada. ¿Les tomó dos años hacer eso? Este centro funcionaba como un lugar de operaciones mediáticas terroristas. Ahora es una casa materna. En realidad, a la dictadura le gusta simular. Y por eso, censuraron a sus propios propagandistas. Esto dijo el Canal 8, pero pronto recibieron contra orden. Pero igual, está claro que esto no es parte de una estrategia de salud pública, sino la culminación de un acto represivo. Y este no es el único cascarón de centro de salud inaugurado esta semana. En el CENID, montaron otra supuesta casa materna. En el IPADE, abrieron un centro de tratamiento a la diabetes. Y en 100% NOTICIAS, un centro de prevención del alcoholismo. Yo digo que es bueno porque ayuda a los jóvenes a salir de la adicción. La estrategia terapéutica consiste en cambiar la adicción al alcohol por la adicción a los juegos de azar. Y así de paso, le dan un golpecito a los negocios de Carlos Pelas. Esperen pronto un comunicado contundente del COSEP. Mientras tanto, el torneo de desmoche a 20 pesos la camisa tendrá lugar todos los días a partir de las 4 de la tarde. No falten. Entre todos estos lugares, gastaron un montón de pintura rosada. ¿De dónde salió el dinero para eso? El Ministerio de Salud nos informa que mañana está inaugurando en el Naranjo, Guadalala, Matagalpa, con el apoyo invaluable del hermano pueblo y gobierno de Taiwán, las casas maternas. Una ahí en el Naranjo y la otra aquí en Managua, en el Distrito 1, Camila López. Eso es mentira. La embajada de Taiwán confirmó que las únicas casas maternas que apoyan están en lugares remotos, fuera de la ciudad de Managua. La dictadura pretende lavarse la cara de las confiscaciones que ejecutó en contra de medios de comunicación independientes y ONGs, disfrazándolas de proyectos sociales que le sirven de propaganda en el año electoral. Podrán robarse todas las cosas materiales que quieran y agotar el inventario de pintura rosada en el país. Pero lo cierto es que no han podido callarnos. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, el que hacemos en serio y el que hacemos en broma. Gracias por su apoyo. Buenas noches.